La fiscal general de Panamá, Kenia Porcel, denunció que un grupo de fiscales están siendo amenazados por personajes políticos y económicos que buscan impedir las investigaciones de casos sonados de corrupción que se registraron en el anterior gobierno. Que cinco de las investigaciones más emblemáticas en donde los actos de corrupción están enlazados con el blanqueo de capitales, que es dinero público, dinero del pueblo panameño, pueden quedar inconclusas. La corrupción es el acto más sucio y ruin en la gama de los delitos porque se aprovecharon de los cargos públicos en perjuicio de la sociedad. Que hay poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca tratando de impedir que las investigaciones puedan ser concluidas, lo que no pueden controlar las fiscalías. Los fiscales solo pedimos que se nos permita investigar y que en un juicio frente a todo el país se debata la responsabilidad de los involucrados. Kenia Porcel explicó que los casos que se investigan son complejos y muy peligrosos, pero aseguró que no los dejarán impunes. La lucha que se lleva a cabo en la persecución del delito y la ubicación de sus autores y partícipes se está convirtiendo metafóricamente en una lucha del dinero versus la justicia. Estamos investigando a todos y todo y las decisiones que adopten los tribunales en torno a las complejidades y o nulidades de las investigaciones nunca, nunca deben llevar o conllevar impunidad. La fiscal general indicó que están adelantando la desarticulación de una estructura criminal organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño, según ella, cuyas implicaciones va a traer muchas consecuencias a sectores políticos y económicos en las próximas horas.